¡Muy bienvenidos a todos una vez más a este Fanático Deportivo Profesional con Miguel Batista! Poeta, escritor, ex Grandes Ligas, campeón de la Serie Mundial, campeón de la Serie del Caribe y campeón nacional, llegaste a ganar con Las Águilas, ¿correcto? Sí, así como... ¿Tú estabas ahí cuando el Tulilazo tú estabas ahí ganando? No, yo no era de Las Águilas, no hubiera pasado el Tulilazo. ¡Ay! Déjalo así. Compadre, estamos en un programa especial el día de hoy porque buscamos el ganador del mes, el compadre Miguel Batista, que es el autor de este juego, ya ustedes vieron el usuario, está abierto a sugerencias, usted puede escribirle, usted puede decir... Hay quienes han preguntado que cuando cambiamos de deporte, a esa gente hay que decirle que esta es una temporada de béisbol, que la próxima pudiera ser de baloncesto o de fútbol. Ya para eso usted tiene que hablarse con el humilde, con el holandito, con ese grupo de gente. El humilde, ese será Jorge Mota. Señores, gracias por estar en sintonía. Rápidamente vamos entonces a presentar a nuestros participantes de hoy. Cada uno de ellos ganó el derecho de venir porque conquistó el programa de la semana en que le tocó. Y empiezo por el que me queda más lejos el día de hoy, presentando de regreso a este fanático deportivo profesional a... ¡Wilton Jiménez! ¡Wilton, te veo como orgulloso, como una franela de las águilas! ¡Cuéntame! Eso es un orgullo, sé, aguilucho. Si no, pregúntele a... ¿A Miguel Batista? A Miguel Batista. Pero el jugó con más de un equipo de las águilas. Sí, pero... Las opciones son... Eso es la mala táguila. ¿Seguro? Y te pierda la boquita. Ahí es donde está el tema. Gracias, Wilton, por volver. Tú ganaste una semana. Hoy te puedes llevar un fin de semana en un hotel de Puerto Plata llamado Bachata Beach Resort. Pero para eso tienes que ganarle a Don Elvio Jiménez. Que viene con su franela de las estrellas orientales desde Elías Piña. ¿Cómo que un hombre de Elías Piña simpatiza por el equipo que le queda más lejos? Así es. Bueno, saludos. Saludos, Don Elvio. Pero dígame eso. ¿Cómo llega usted a ser estrellista? ¿Cómo llego a ser estrellista? Bueno, ¿sabes qué? En aquellos tiempos uno escuchaba la pelota por radio de pila. No había canal. Había solamente el 4. Y era un solo televisor que era blanco y negro. ¡Oh, mi Dios! En el barrio había un solo. Ya Miguel Pichaba en esa época. Sí, sí. Entonces, yo soy de las estrellas porque en una visita que hizo Manuel Boni Castillo a Elías Piña. Sí. Que tenía amistades por allá. Sí. Creo que Adelaide Hernández, el de allá. Sí. La periodista. Ajá. Y yo era limpia... No cuando era blanco y negro. No me busques el lío, ¿no? No, yo era... Ya cuando él era colorelo. Yo era limpia bota. No me busques el problema. Yo era limpia bota y... Vía a Boni Castillo, una patronalia allá en Elías Piña. ¿Y él lo conquistó? No, yo le limpié los zapatos a Boni Castillo. ¿Le pagó con una de las grandes? En el 83. ¿Le dio una buena propina y ahí usted es estrellita? Me dio algo ahí y me dio una postalita de los marineros de Seattle cuando era tercera base. Oh, y usted era limpia bota. Ahora, es bueno decir que hay que tener cuidado porque usted está con un rojo por dentro. Mire, mire. No, entonces... Con su resguardo rojo, ¿eh? Entonces él me dijo que era de las estrellas, que jugaba tercera base y yo comencé a escuchar pelota. Tenía 13 años por ahí cuando eso. Y ahí se quedó estrellita por ahí. Y me quedó de las estrellas y... Señores. Creo que en ese año, él y Pedro Hernández, que mató 482, 83... Cuidado, se da la respuesta, espérese. Porque apenas estamos compensando, don Elvio. Déjelo ahí, usted me va a dar toda la historia. Recuerde, don Elvio, que usted tiene a Wilton Jiménez, su tocayo de apellido, a su lado. Pero de este lado está uno que sorprendió al mundo. Está con nosotros, también buscando un fin de semana, ¡Cristian Frutuoso! Te veo como pasimónimo, así, como en paz, Cristian. ¿Tú viniste a ganar realmente? Pero claro. Pero yo no te veo como ese entusiasmo, ese... No, no, no. Atento a las preguntas. Sí. Y tú tienes una franada del Licei, que es el campeón más reciente que tenemos. Bueno, creo que es el más campeón, ¿verdad? Sí. Cuidado, porque tú tienes hoy estrellas y águilas de frente. Están por debajo de nosotros. ¡Ay! Uno, dos. Bueno, pues vamos a ver la puntuación con la que comienzan estos tres, porque los tres tienen ya puntos acumulados que les regala el programa. Y dos mil para Cristian, dos mil para Elvio, dos mil para Wilton, y dos mil para Miguel Batista, que nos dice, ¿cuáles son los temas del día de hoy? Las columnas de esta semana son lanzadores, premios Gencaro, receptores, serie del Caribe y, por último, Salón de la Fama. Compadre, usted es malo. Cuando usted estaba haciendo pruebas, no fueron ninguno de esos los temas. Evitó que lo buscara en Google. Bueno, pues ya conocemos la puntuación de cada uno de ellos. Ya conocemos cuáles son las columnas y ahora tenemos que conocer a quién le toca elegir de primero. Según el sorteo, la primera persona en elegir en el día de hoy es... ¡Elvio Jiménez! ¿Con qué iniciamos, don Elvio? Vámonos. La que está en la esquina, la que está allá a la derecha. A las dos esquinas tenemos Salón de la Fama y Lanzadores. Salón de la Fama. ¿Por cuánto? Por 600. ¿Y él? ¿Cuántos jugadores fueron exaltados en el 1936 en la inauguración de Cooperstown? Las opciones son... Con el cronómetro cualquiera responde. Uno, tres, cuatro, o por último, cinco. Con el cronómetro vamos a ver quién la quiere, quién la pide. ¿Los delvio? Él la eligió y él la pidió. Es bueno que se sepa que probamos los poderes. La pregunta es, ¿cuántos jugadores fueron exaltados en el 1936? En la primera escogencia que se hizo de Cooperstown. La número uno, un solo. ¿Un solo? Sí, señor. ¿Estás seguro? Seguro que sí, como un vaso de agua. Permiso, Miguel Batista, poeta, escritor y autor de este juego. Don Elvio, ya usted conoce el juego. Si usted lo dice mal, le van a descontar. Y usted mismo pidió que fuera esa pregunta, por sencillo, pues piénselo, por favor. Estoy seguro que sí. No va a cambiar. No, señor. Su último un ciego. Positivo, sí, amigo. ¡Negativo! ¡Correcto! Vamos a ver quién la quiere. La pide, Cristian. Cinco. ¿Cinco? ¿No? ¿Tú estás seguro que fueron cinco? Sí. Tú dices que la primera escogencia de Cooperstown en 1936, pues acuérdense que en el 39 se fue que se inauguró el edificio. Pero la primera escogencia fue en el 36, tú dices que fueron cinco. Bates, López, López, Juan, Altaico, Walter Johnson y Cristian Marquez. ¡Oh! Ah, pero yo creo que respondió la otra, la siguiente pregunta ya. ¡Oh! No vas a cambiar, te quedas ahí. Último ciego. ¡Positivo! Con la fialdad que este hombre soltó los nombres. Compadre, justifíqueme la respuesta. Señores, Cristian tiene razón. Esos fueron, como pueden ver aquí, los cinco primeros escogidos en la historia de Cooperstown. Que mucha gente no la entiende. Sion, que es el líder del ganado, no entró en su primera escogida. Le faltó uno a él. La primera elección. Pero cuidado compadre. De lo que él dijo, le faltó uno. Pero cuidado si me adelanta la respuesta. Porque ahora le toca a Cristian Plutuoso decirnos con cuál pregunta seguimos. ¡Adelante Cristian! Salón de la fama. Por 400. Le gustó, le gustó. ¿Quién ha sido el jugador dominicano que ha entrado a Cooperstown con el mayor porcentaje de votación hasta la fecha? Las opciones son. Con el cronómetro cualquiera responde. Pedro Martínez con los Medias Rojas de Boston. David Ortiz con los Medias Rojas de Boston. Juan Marichal con los Gigantes San Francisco. Y por último, Vladimir Guerrero con los Angelinos de Anaheim. Le dio antes, Cristian se queda de último. Con el cronómetro, ¿quién le da? ¿Quién le da? ¿Quién le quiere? Elvio, hay que... Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Vamos, espérate. Yo le voy a darlo después de... Un momentito. Un momentito, Elvio, un momentito, un momentito. Vamos a revisar con producción porque cuando se prende uno, no se prende ningún otro. Entonces, Cristian le dio antes de tiempo por lo que queda de último entre las opciones ahora. Pero estando prendido todavía, ellos dos estuvieron dándole al mismo tiempo y como estaba el de Cristian prendido, no incendió ninguno de ellos dos. Entonces, producción, ¿a quién es que le toca? ¿A Wilton o a Elvio? Jiménez los dos. Están revisando el video y me dicen que... A Wilton. A Wilton. Adelante entonces, perdón, Elvio. Wilton, prende tu podio otra vez y adelante con tu respuesta. ¿Quién ha sido el jugador dominicano que ha entrado en el jugador? Con el mayor porcentaje hasta la fecha. Pedro Martínez. Seguro. Y no cambia. Pedro el Grande, tú dices que ha sido el jugador que ha recibido el mejor por... 90 puntos y alto. ¿Seguro? Sí. ¿No vas a cambiar? No voy a cambiar. Último. ¡Negativo, negativo! ¿Quién la quiere? Don Elvio. De hecho, le toca a Don Elvio sí o no, si él la quiere, porque Cristian se queda de último. Y Don Elvio intenta recuperar. ¿Se puede decir la puntuación? No, no, ¿cuánta puntuación? ¿Cuál ha sido el más alto? No, yo digo, puedo decir... Si quiere, sí. No, si usted la quiere decir, diga. Puede decir lo que quiera. Digo, ¿cuánto cuesta la pregunta? Le quiero decir. 400 puntos. 400 puntos. 400 puntos. Ok, Vladimir Guerrero. Y no cambia. ¿Se queda ahí? 93 puntos y alto, sí. Último opción. El más alto de los dominicanos. ¿No quiere cambiar el medio? No, señor. Te voy a dar chance, usted se equivocó ahorita. ¿Se queda ahí? No, no cambia, no cambia. ¡Positivo! Don Elvio había arrestado, pero ahora suma y el compadre justifica. Señora, así como dice Don Elvio, el más alto lo tiene Vladimir con 92.9, casi un 93. Pedro está con 90.1. 90.1. Y Marichal 83. Sí. Eso es correcto. Entonces, no me adelantes que todavía queda una. Wilton, te tocó después de revisión, lamentablemente descuentas, pero apenas estamos comenzando. Don Elvio, elige la última de este bloque. Vamos, con los lanzadores. ¿Por cuánto? 600. 500. ¿Cuáles miembros del Salón de la Fama de Cooperstown formaron parte del famoso equipo de baloncesto, los Trotamundos? Las opciones son... Lou Brock y Tony Gwynn. Ferguson Jenkins y Bob Gibson. Dave Parker y Vida Blue. Con el cronómetro, ¿quién la quiere? ¿Quién la pide? ¡Wilton la tiene! Repítame la... ¿Cuáles miembros de Cooperstown formaron parte del famoso equipo de baloncesto, los Trotamundos? Me gusta que él saca los dientes de una vez. La B, Ferguson Jenkins y Bob Gibson. ¿Seguro? Seguro. ¿No quiere cambiar? Nunca. Última opción. Última opción. POSITIVO. Y en este bloque los tres han sumado. Yo sabía que era... Dígame, Wilton, diga. Yo sabía que era positivo porque se quedó así y no apretó la boquilla. Pues justifique, compadre, adelante. Así mismo como ha dicho Wilton, señores. Me están leyendo los lanzamientos, compadre. Hay varios jugadores que han sido grandes ligas y han jugado baloncesto, pero los únicos que lograron formar parte de ese famoso equipo tan conocido en el mundo, los Trotamundos, fueron Ferguson Jenkins en el 68 y Bob Gibson jugó del 57 y 58. Y con esa justificación y sin apretar la boquita nos vamos a comerciales. ¿Quién está ganando? Al regreso lo sabremos. Tópatro, me gusta que usted ya haya cogido el swing al bailecito y demás. Y hasta me ha traído pasos y demás. Me dijo Orlandito Méndez, me dijo Orlandito Méndez, que quiera darle un curso a usted de coreografía, no sé por qué. ¿Orlando? Orlandito Méndez, no sé, no lo entiendo. Orlandito, yo creo que él ni baila, pero que él quiera darle un curso. Él ha cogido con ustedes de Parcoli 2. Pero póngale de manera, una persona que jugó de la Liga de los Macos, ya usted puede saber. No, que jugó no, que juega. Pero si mal no recuerdo es la mascota de la Liga. Bueno, vamos a ver el contacto, usted puede entrar en contacto con nosotros. Si yo caigo en esa boquita de Orlandito, me embrome. Fanaticoprofesional.com, con ese correo, usted envía un correo y dice que quiere participar y la participación es completamente gratis en este programa. O al WhatsApp que está en pantalla, también usted puede hacerlo vía WhatsApp 809-865-8841. En el segmento anterior, participaron los tres. Este programa luce, lleva un buen ritmo. Unos sumaron, otros restaron y sumaron. ¿Y quién va ganando? Veamos cómo está la puntuación. En este momento, Wilton tiene 2.200. Cristian va dominando con 2.600 y Elvio con 1.800. Pero le diré, don Elvio, que esto apenas está comenzando. Y Wilton vino desde atrás porque le empezó perdiendo. Sin embargo, va ganando. El último en acertar es el primero en seleccionar. Y ahí hablamos con el hombre del flash en la boca. Saca los dientes de una vez. Wilton Jiménez, adelante. ¿Qué jugadores ganaron el premio Jim Caron en la pasada campaña de 2022? Las opciones son. Con el cronómetro, cualquiera responde. Vladimir Guerrero y Bryce Harper. José Abreu y Freddy Freeman. Mike Trout y Christian Jelly. Y por último, Aaron Josh y Paul Goldschmidt. Con el cronómetro, por favor. ¿Lo pide Christian? ¿Lo pide Christian? ¿Lo pide Christian? ¿Lo dio antes? ¿Lo dio antes? No, no le dio antes. No salió. Ya había salido. Pero Wilton, cálmate, por favor. Te siento intenso. Vamos a certificar para complacerte. Está correcto, que está correcto. Adelante Christian con tu respuesta. Wilton, si el fallo está ahí. La de Aaron Josh y Paul Goldschmidt. Vale, repítanme la pregunta. Yo creo que el ser para... ¿Cuál es? ¿Qué jugadores ganaron el premio Gen Caron en la pasada campaña del 2022? Tú dices que fue Aaron Josh y Paul Goldschmidt. ¿Seguro? ¿Sabes que Vladimir Guerrero y Bryce Harper tuvieron tremenda temporada? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿No quieres cambiar? Compadre, pregúntale otra vez. Mire, mire esa opción, ¿sabes? Yo no debo decirte. Compadre, pregúntale otra vez. ¿Te quedas ahí? Sí. ¿No quieres cambiar? Cristian Brutuoso vuelve a sumar. ¿Tú te quedas igualito, Cristian? Yo no te veo celebrar ni nada. ¿Esos son los nervios? No, no, no. Para mantenerme concentrado. ¿Tú eres así, pasimonioso? Sí. Señores, ese hombre es de San Cristóbal y él vino recitando los nombres de los peloteros todo el camino hasta llegar al estudio. ¡Justifique, compadre! Así mismo como dice Cristian, señores, la pasada campaña, los ganadores del premio Gencaro fueron Aaron George y Paul Goldschmidt, como pueden ver aquí en la publicación del nuevo diario. Era imposible quitárselo a Aaron George el año pasado, pero... Con eso se siente la verdad. Bueno, pues, Cristian, te toca elegir la siguiente. Salón de la fama 800. Bateador emergente. Pregunta única para Cristian. Lo siento, Elvio y Wilton. Él tiene que enfrentarlo. Adelante, compadre. Como sabes, es una pregunta única, solo puedes responder tú, pero tienes la posibilidad de apostarle por encima a la pregunta, si quieres. ¿A 800? La dejas en 800. Ok. La pregunta es... ¿Cuántos lanzadores abridores exaltados a Cooperstown nunca ganaron un premio Cy Young en su carrera? Las opciones son... 5, 7, 9, o 11. No hay cronómetro. Es una pregunta única en la que el bateador emergente lo enfrenta a él, sí o sí. Compadre, revíselo a los oídos a ver si tiene un apuntador. Porque él está como oyendo algo, fíjense cómo se pone. Él está oyendo algo. Déjame ver. Porque también hay que pensar en los lanzadores que están en el salón de la fama, que cuando el premio aún no existía. Bueno, Cristian, antes de diciembre, por favor, toma una decisión antes de que termine el año. 9. 9. 9. 5. Tu última opción. Sí, sí. No quieres cambiar. Repítale la pregunta, compadre. ¿Cuántos lanzadores abridores exaltados a Cooperstown nunca ganaron un premio Cy Young? Tú dices que es nuevo. Te quedas ahí. Tu última opción. ¡Posivo! ¡Posivo! Ahora sí lo vi expresar algún sentimiento. Ahora vimos a Cristian, asustado. Tú estabas nervioso, dime la verdad. Estaba difícil, no estaba difícil. O sea, que tú adivinaste. Sí, sí, porque estaba difícil. Yo me fui atrás pensando, concha, ¿el quién no la ganó? Juan Marichal me llegó, pero... Sin embargo, don Elvio, como que se la sabía, porque yo lo vi usted tirando cálculo ahí con los deditos. Con el abaco más viejo que tiene el ser humano, los dedos. Ahí está la Alan Raja, que nunca va a ganar. Y Mucina. Bueno, pero no especulemos más, compadre. Justifique, dígame quién es eso. No, así mismo como él dice. Es cierto, señor. Recuerden que Cy Young nunca pudo ganarse un Cy Young porque no llegan a su propio premio. Pero es así. Aquí pueden ver el listado. Juan Marichal, Phil Nicro, Don Sutton, Mike Mucina, Brett Brayleven, Jack Morris, Nolan Ryan, Jim Burning y por último, Robin Roberts. Fueron los únicos nueve que están en el Cooperstown. Ese es un dato histórico que usted debe guardar y que lo aprendió con nosotros si no lo sabía. Porque obviamente conocemos el caso de Don Juan Marichal como dominicano al fin de que nunca ganó un premio sello y está en Cooperstown como el primer dominicano exaltado. Sí, no la raya. Además, conocemos el caso, pero nueve. Ahí estaba la lista de los nueves. Christian, te toca elegir la siguiente. ¿Cuál es el lanzador que ha jugado más temporadas en las grandes ligas? Las opciones son Warren Spahn con los Bravos de Atlanta, Nolan Ryan con los Rancheros de Texas, Tom Severs con los Mets de Nueva York, y por último, Cy Young con los Boston Athletes. Le digo antes a Don Elvio, el kilómetro sale ahora. ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la quiere? Don Elvio, está de último, está de último, no puede, Don Elvio. Ok, ok, vamos a hacer algo aquí. Cuando alguien le da antes de tiempo, queda de último. Reseteamos. Don Elvio le dio dos veces. Entonces Don Elvio se queda de último. Usted le dio antes y volvió a darle. Y eso evita que los demás podían prendan. Entonces tenemos que dar a los otros dos la primera oportunidad, si es que quieren, de tratar de responder. Cristian, te vi dándole también. No, no lo he llegado. Wilton, tú no le diste, o sea, no te interesa. Wilton, ¿a ti te interesa responder? ¿Me pueden dar una? No, aquí no hay pista. No, aquí no hay pista. Aquí hay una persona interesada en responder que no le estamos permitiendo porque faltó a la regla de esperar el cronómetro. Si te interesa, simplemente dime ahora sí o no, por lo que va la pregunta. Si aciertas, sumas y si fallas, te descuentas. ¿Te interesa sí o no? Sí, me interesa. ¿Te interesa? Entonces, el juego va de la siguiente manera. Préndeme tu podio. Si tú fallas, Don Elvio le toca el turno. Si tú aciertas, tienes los puntos. Adelante, compadre. Tengo una... Estoy entre dos. ¿Es un hit? Se fuiste de hit. ¿Es un hit? Sí, se fue de hit. No la rayan y salen yo. Yo sé que Nolan Ryan jugó 27 temporadas. Son muchas. Pero es que Cy Young... Quédate con uno, Wilton. Y adelante, por favor. Nolan Ryan. Nolan Ryan jugó 27 temporadas. ¿Toda la rayan? Tú dice que Nolan Ryan jugó más que el eterno Warren Spahn y que Cy Young también. Yo sé que Nolan Ryan jugó 27, pero los otros no sé. Me quedo con Nolan Ryan. ¿Seguro? Seguro. Último señor. ¿Él no está seguro, no? No, no está seguro, pero sé que nada más era un... ¿No quieres cambiar? Apretó la boquita el hombre. Ahora me voy a engañar. Y levantó una ceja, además. ¿Te quedas ahí? Sí. ¡Positive! Con 27, ¿no es verdad? Con 27. Sí, con 27. ¿Usted estaba en lo correcto, don Elvio? Entonces, don Elvio, le voy a sugerir... Era Nolan Ryan. Le voy a sugerir de cara a lo siguiente, que no me le den antes al podio. ¿Lo han hecho ya ustedes dos? Es que Cy Young jugó tanto y hizo tanta cosa. Por eso yo estaba indecido. Dígale, por favor, a Wilton, que me dejen hacer mi trabajo. ¡Ahora, no tengo padre! ¡Justifique! Así mismo como dice Wilton, señores. La respuesta correcta es Nolan Ryan. Jugó 27 temporadas de 1966 al 1993. Y aquí pueden ver la publicación de Stadium Talk, que se llama el website, donde lo ponen como el número uno. Muchos jugadores jugaron 24 años. Hubo jugadores latinos que jugaron 24 años. Yo me sorprendí. Pero tú jugaste casi 24, ¿cuánto fue? ¿20 o no lo tuyo? 20. Anduviste cerca. Entonces, le toca a Wilton elegir la siguiente. Nos vamos con receptores. Gol 600. ¿Quién ha sido el último receptor zurdo que ha jugado en la MLB? Las opciones son... Mike Squares. Benny DiStefano. Dale Long. Y por último, Homer Hellebrand. Con el cronómetro, ¿quién la quiere? ¿Quién responde? ¿Quién la quiere? ¡Wilton la pidió! Él la eligió, él la pidió. Mike Squares. Y no cambia. Mike Squares. Mike Squares. Y no cambia. Perdón, compadre, déjeme ayudarlo. ¿Y es amenazando que tú estás, compadre? No. No, no, amenazando no. Tú le abriste los brazos como que... No cambia. ¿Puedo apretarlo por encima? ¿Eh? ¿Puedo apretarlo por encima? No, todavía no. Ah, Mike Squares. Tu última opción, Mike Squares. ¿Puedo apretarlo un poquito y aposito yo? ¿Seguro? Tu última opción. Sí. ¿No quieres cambiar? No, no quieres cambiar. Positivo. Estoy buscando este motivo aquí. Ah, el chivo. Positivo. No vas a cambiar. No. ¡Negativo, negativo! ¿Quién la pide? Don Elvio la pidió. Wilton resta. Don Elvio busca su mano. Me voy con la B. Di Estefano. Benny Di Estefano. Usted dice que es el último receptor zurdo que se ha visto en la historia de la MNB. Su última opción, Don Elvio, no va a cambiar. Positivo. Sáquese, queda ahí. Positivo. Y vuelve a sumar Don Elvio y el compadre justificar. Señores, el último receptor zurdo. Y uno con las águilas y las uvaeñas aquí. Como dice Don Elvio, fue Díaz Estefano en el 1989, entre tantos receptores zurdos que ha visto en el invento de poder perfeccionar al béisbol. ¿Qué confundió a Wilton aquí? Yo no sé si era ese. Puede que haya sido un receptor zurdo, pero no el último Wilton. Esa es la confusión. Lo que tiene es que no ser el último que se conoce. Con eso nos vamos a la pausa. Compadre, yo creo que vamos bien. Los tres están sumando, restando y usted está justificando. Volvemos brevemente. Compadre, me trajo un pase nuevo. ¿De quién es este pase? El del Capitán Azul, Emilio Bonifacio. El eterno Capitán Azul, Emilio Bonifacio. ¿Así? ¿Con dos dedos? No, él se pone el dedo en el ojo cuando llega. Cuando se roba una base. Yo no lo estaba haciendo bien, pero yo vio a Wilton haciéndolo. Wilton, déjame ver. Es el paso de Goku y Vegeta para hacer la fusión. Oiga usted. Ay, padre. ¿Y qué es lo que usted ha creado? Oiga, pobre Corriente, hombre. Aquí están los contactos. Usted puede hacer contactos con nosotros escribiendo un correo electrónico a esa dirección. Dígame qué te piensas de este programa. Sobre todo en personajes como Wilton. Wilton, que me habla ahora de Goku y Vegeta. Y también usted. Saluda a Jonathan Cepeda. Y WhatsApp. Ahí está también el número de WhatsApp. Ahora, decíamos, y ya estamos en la mitad del programa, que los tres han sumado. Los tres. Creo que todavía Cristian no ha restado. No se ha equivocado. Pero no ha sumado en todo el tiempo. Ahora, ¿cómo anda la puntuación? Precisamente Cristian va dominando con 4.000 puntos. Don Elvio le cae detrás con 2.400. Y Wilton ha equilibrado la banca. No tiene números rojos todavía. No le debe a nadie. Pero tampoco ha sumado más allá de lo que inició el juego. De todas maneras, Don Elvio fue el último en acertar y a él le toca otra vez seleccionar. Vámonos con la serie del Caribe. ¿Por cuánto? Serie del Caribe por 600. ¿Qué país ganó la serie del Caribe en el 2014? Las opciones son. Cuba. República Dominicana. Colombia. Y por último, Venezuela. Con el cronómetro cualquiera responde. Está corriendo el cronómetro. ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? Don Elvio la pidió. Él la eligió. Él la pidió. Y la seleccionó. Pónganme los países de nuevo. Opciones. Venezuela. Colombia. República Dominicana. Y Cuba. 2014. Serie del Caribe. 2014. Desde Elías Piña para el mundo. ¿El nombre lo piensa? Venezuela, la vez. Seguro. Se dice que Venezuela ganó la serie del Caribe en el 2014. Su último es el honor. No va a cambiar esto. ¡Negativo! ¡Negativo! ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la quiere ahora? ¿Quién la quiere? ¿La van a dejar morir? Nadie la pidió. No está seguro Cristian, ¿no? No está seguro Wilton, ¿no? Y Don Elvio acaba de fallar. El Licei no ganó. Ah, porque lo tuyo nada más con el Licei. Si no fue el Licei que no ganó, tú no te sabes la respuesta. No me la sé, ¿no? No. ¿Y Wilton es con las águilas? Bueno, pero Don Elvio falló porque no fueron las estrellas, entonces. Así que adelante, compadre. Justifique la respuesta. Como pueden ver, señores, la respuesta correcta fue Cuba que ganó. Que los agricultores que representaban a Cuba le ganaron al equipo de Venezuela en esa sede. Ah, llegó la final en Venezuela. Debe darles la mitad de los puntos. Digo, pero no, perdón. Que fue en Venezuela, pero le ganaron a los tomateros de Culiacán en México. Ok. Le ganaron, pero fue en Venezuela. Pero me gustó lo que dijo. Yo estuve a punto de preguntarle a Laini Minaya o a Kélica, Paulino, que si le podemos dar la mitad de los puntos. El pido por la mitad de los puntos. No, que aquí no es la mitad. No te podemos dar la mitad, Elvio, pero sí la oportunidad de volver a seleccionar porque esta pregunta nadie la acertó. Y tú fuiste el último en acertar. Así que adelante y dime con qué seguimos. Vámonos con los receptores. ¿Por cuánto? 600. No, 600 ya está de tomada. 400, sí. ¿Cuántos receptores zurdos han jugado en las ligas mayores? Yo creo que eso se dijo ya. Las opciones son. Ay. 15. 20. 29. O 30. Y con el cronómetro, cualquiera responde y está corriendo. 4. Don Elvio le pidió. Afine. Apunte y despare. La A. 15. 15. Usted dice que nada más 15 jugadores han sido receptores zurdos en la historia de la MLB. O que lo han puesto a quechar siendo zurdo. Porque no eran que eran receptores. Algunos eran jugadores de posición y lo ponían a quechar. Se han quechado. Solo 15. Su última opción. No va a cambiar. Yo doy chance. Don Elvio. Esto no es tan estricto como dice el compadre. Aquí damos chance. Seguro. No va a cambiar. No va a cambiar. Ah, bueno. 20, 29 y 30. ¿Y ya tú escuchaste que la que dijo Elvio no es? 20. Para ti 20. Pegando, adivinando. Y tú, Cristian, frutuoso. ¿Cuál fruto del espíritu? Miguel dijo muchos, pero muchos podrían ser 29. ¿Por qué? Tú dirías 29. Compadre, él me dice 15, Wilton dijo 20 y Cristian dice 29. ¿Cuántos son de verdad? Aquí puedes ver la publicación en el periódico o en la página El Emergente donde dice señores que han sido 29 receptores zurdos. O sea, 29 jugadores que han sido zurdos y lo han puesto a quechar por una razón o por otra en un juego. Porque el caso de Díaz Panino con los piratas era que no había más nadie. Él era primera base mayormente. Y es bueno recordar que esa respuesta de Cristian no sumó puntos porque la dijimos fuera del juego después que ya Don Elvio se había equivocado y además se había vencido el reloj. De todas maneras, Elvio, sigue siendo usted el último que aceptó una pregunta y a usted le toca elegir otra vez. Vamos por los lanzadores. Por 800. ¿Queda uno de los lanzadores? 800, sí. Sí, tiene que decirlo. ¡Ay! El cuadrangular. Pregunta única, compadre. Es una pregunta única. Solamente puede responder usted. Pero como ha fallado no tiene nadie en base. O sea, sería un honrón solitario si la logra responder. 800 puntos que no cae mal. La pregunta es. ¿Cuáles son los únicos tres lanzadores afroamericanos que han alcanzado tres mil ponches en las mayores y por lo menos 250 juegos ganados? Pero eso es fácil. Las opciones son Ferguson Jenkins, B.W. y J.R. Richard. Oil Cowboy, Bob Gibson y Joe Black. Y por último, C.C. Sebastián, Ferguson Jenkins y Bob Gibson. Don Edwin, en sus manos está poncharse o sacarla del cuadrangular. ¿Cuáles son los únicos tres lanzadores afroamericanos que han alcanzado los tres mil ponches en las ligas mayores y por lo menos 250 juegos ganados? Usted dice que es la C por encima de Olcán Boy, Bob Gibson y Joe Black y B.W., Ferguson Jenkins y J.R. Richard. Bob Gibson está en la D y en la C. Eso no tiene nada que ver. No, claro, porque es una combinación de tres. Bueno, la C y la C. Se queda con la C. Su último canción. Digo, no le pregunte si va a cambiar, porque usted no cambia. ¡Posil! Hasta yo me asusté, Don Edwin, tengo que reconocerlo. Vale, justifíqueme la respuesta. Señores, una de las grandes hazañas que han podido hacer los lanzadores de color, y le acaba de responder Don Edwin, solamente tienen tres en la historia de la MLB que han alcanzado los tres mil ponches y más de 250 juegos ganados. Y aquí pueden ver la publicación en la página de Cura, que los últimos tres que han logrado esa hazaña, y son los últimos tres jugadores de color, que son Ferguson Jenkins, Bob Gibson, y el último, el número 14, que lo ha logrado, fue C.C. Sebastián con los Yankees de Nueva York. Don Edwin, yo aprovecho para decirle que si usted ve que le ponen varias opciones, si hay un mismo nombre en varias opciones, son simplemente ganchos que pone el compadre. Eso no son ganchos, es una combinación. No, yo estaba dudoso, y cuando viene a ver, caigo en el gancho. Siga, padre, pero usted le está diciendo con eso que seguro es en el gancho. No, por ejemplo, Vida Blue fue un excelente lanzador. Pero no hay que resolver decirlo. No, no llegó a tres mil ponches y 250 juegos. Yo estaba seguro porque de esos tres, el último que llegó fue Sabatia con Royale. Sigue. A mil ponches y más 250 juegos. Por lo pronto de algo, yo estoy seguro, Don Edwin, y es que usted me tengo que elegir otra vez. Adelante. Los receptores, ¿verdad? Queda 800. Sí, por 800. ¿Cuáles son los dos catchers con más juegos sin hits recibidos en la historia? Son una papita. No, yo digo que son los dos porque tienen empatados récords. Eso es facilísimo. Las opciones son Carlos Ruiz y Jason Veratek. Wilson Ramos y Buster Posey. Charles Johnson y Alan Ashby. Y por último, Jeff Thorbock y Dale Crandall. Y con el cronómetro, dime quién la quiere, quién la pide, quién la pide, don Elvio la pidió. Se fue delante de Don Elvio otra vez. Cristian está amenazando y lo da. ¿Cuáles son los dos receptores con más juegos sin hits recibidos? Sí, o sea que le ha tocado la oportunidad de poder ser el catcher de un juego sin hits lanzado por sus lanzadores. Le voy a dar una pista, don Elvio. No es Iván Rodríguez. No, Iván no está ahí. Ah, pues Iván le dio una pista buena entonces. Vámonos con la C. Charles Johnson y Alan Ashby. Se dice que Charles Johnson y Alan Ashby son los dos receptores que han recibido más juegos sin hits en la historia. Así es. Su última moción. Usted dijo ahorita que yo no cambio, no cambio. Se queda ahí entonces. Ah, yo no cambio. Compadre, compadre. Él le dijo que no cambio porque lo ha fallado varias veces sin cambiar. Se queda ahí. ¡Negativo, negativo! No, 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 si quién la pide. ¡Wilton la pidió! O sea, tú dices que es la D La respuesta de Jeff Torbock y Dale Crandall Tu última opción, Wilson No quiere cambiar Estoy dando chance Te queda ahí ¡Negativo! ¡Negativo! Y toca el turno para saber si le interesa a Christian Intentarlo y él prende el podio diciendo que sí Adelante Carlos Ruiz y Jason Barrett Tú dices que Carlos Ruiz y Jason Barrett Han sido los receptores que más juegos en hit le ha tocado recibir Por encima de Charles Johnson y Alan Ashman ¿Sí? Ya Charles Johnson lo ha decantado No, también te queda Wilson Ramos Que Wilson Ramos Que Wilson Ramos No No juzga total Me quedo con nada ¿Seguro? Si tú estás logro y me recuerdo de lo de Floyd Halloray De verdad Tu última opción No quiere cambiar POSIVIVO Vuelve a sumar Christian Y el compadre justificante Estamos pasando esta noche Señores, así mismo como acaba de decirlo Christian, han sido Carlos Ruiz y Jason Beretek Los dos han recibido por lo menos Cuatro no-hitters Como pueden ver aquí en la publicación Royal Holiday Son ocho, o sea que imagínense Mencionarlos todos, se nos va más el tiempo Con esa justificación nos vamos a la pausa Y yo creo que sé quién va ganando el juego Pero sea usted del jurado A nuestro regreso Compadre, me gusta el paso que usted ha inventado Volando y recordando al eterno Capitán Azul Emilio Bonifacio Que no aprovechó Agencia Libre Se quemó su equipo como tiene que ser compadre En el momento que estábamos bregando con esa Agencia Libre ¿Usted se imagina que ese hombre se vaya de ahí? Nada más en el peaje lo esperan con machete Con palo, lo matan ¿No puede ser que se quede en el escogido? Con otro equipo de la capital Igual lo esperan con machete Pero bueno, no Váyanse a su sitio compadre Vamos a ver quién va ganando este juego Porque llegamos ya al último bloque Quedan solo cuatro preguntas Cristian va dominando con cuatro mil ochocientos Elvio mil cuatrocientos Y Wilton mil doscientos Yo estuve a punto de preguntar Si el podio donde Cristian no funcionaba Porque él se quedaba como esperando Como que se equivoquen ellos Que se equivoquen ellos Y el hombre parece que le ha dado resultado La estrategia De hecho, es el último en acertar Y el primero en seleccionar ahora Adelante El premio es Hanar en cuatrocientos ¿En qué año comenzó la premiación Del premio Hank Aaron? Las opciones son Eso es sencillo Mil novecientos noventa y cuatro Mil novecientos noventa y cinco Mil novecientos noventa y siete Y por último Mil novecientos noventa y siete Pon el tornómetro ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la pide? ¡Wilton la pidió! Viene Wilton, así mismo Esa es la actitud Mil novecientos noventa y nueve Lo ganó Sammy Sosa Y Manny Ramírez ¿Seguro? Sí Porque ahorita tú estabas seguro Y te equivocaste No quieres cambiar No quiero cambiar Estás seguro Estás seguro Eso sí que me convirtió En una tumbadora Míralo como estaba Seguro Seguro Tu último acción No quiero el chance ¡Wilton! 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 La confirmación en la portada De la página de Baseball Reference Donde dice que en realidad Como dice él Los primeros dos ganadores Fueron dos dominicanos Sammy Sosa Y Manny Ramírez En mil novecientos noventa y nueve ¿Y qué es lo que premia Wilton? ¿Qué es lo que premia El hackaron? El mejor jugador ofensivo De cada liga Compadre El hombre está en lo suyo Es que aquí son fanáticos Profesionales Fanáticos deportivos profesionales Wilton te toca elegir la siguiente Nos vamos con Premio Hank Aaron Por ocho ¿Ochocientos? No, no Todavía Es lo único que queda De esa columna De esa columna Queda la serie del Caribe Una de ochocientos Y una de cuatrocientos Y queda Premio Hank Aaron Por ochocientos ¿Cuál? Por ochocientos Hank Aaron ¿En qué año David Ortiz Ganó el premio Hank Aaron? Las opciones son Dos mil trece Dos mil catorce Dos mil quince Y por último Dos mil dieciséis Con el cronómetro Cualquiera responde Y está corriendo ¿Quién lo quiere? ¿Quién la pide? ¿Don Elvio la pidió? Póngame los años Por favor Dos mil catorce Dos mil trece Dos mil quince Dos mil dieciséis Dos mil trece Dos mil trece Seguro Tu última opción Don Elvio No quiere cambiar No va a cambiar Negativo Negativo La pide a Wilson La sesión Trece Catorce Quince Y dieciséis Trece Catorce No puedo comprar pistas Hola No Solamente vendemos pistas Cuando nadie toma la pregunta En la primera opción Que preguntamos Se acaba el tiempo Wilton En el dos mil catorce Dos mil catorce Seguro Tu última opción No quieres cambiar No Te voy a dar un chance Tu dices yo no me doy chance Seguro Seguro Dos mil catorce Negativo 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 Rual el cronometro otra vez Y bueno Nadie la pide No está el cronometro No lo veo No lo siento Alguien la pidió Nadie la quiere Papá Justifiquenme la respuesta Señores como lo pueden ver aquí Lo hizo Pueden ver la publicación De Baseball Post Señores Dos mil dieciséis David Retira ha sido El único jugador En la historia que conocemos Que batea treinta y ocho honrones Batea sobre trescientos Ciento veintisiete empujadas Y se retira Y ganó El premio en cambio Perdón Usted tiene una pregunta Cristian No no es eso mismo Que fue el año de su retiro En el año de su retiro Y usted don Elvio ¿Tiene alguna pregunta? No no Ustedes estaban inseguros Por eso más nadie Ha ido al podio Solamente Wilton Y falló Bueno Wilton Perdona Pero hay que descontarte puntos Y ya el compadre Justificó De todas maneras El último en acertar Anteriormente a este fallo Fuiste tu propio Wilton O sea que te toca Otra vez seleccionar Serie del Caribe No me toca Por Ochocientos ¿En qué año Felipe Alú O Aló Su primera serie del Caribe Como Mare de los Reones Del Escogido Las opciones son Mil novecientos ochenta y ocho Con el cronómetro Cualquiera responde Mil novecientos noventa Mil novecientos noventa y dos Y por último Mil novecientos noventa y tres Con el cronómetro Que está corriendo ¿Quién la quiere? ¿Dónde alguien la pidió? Por ochocientos Mil novecientos ochenta y ocho Te dice que la primera vez Que Felipe Rojas Alú Ganó Con los Reones del Escogido Fue en el ochenta y ocho No, no, perdón Mil novecientos noventa la cambio Por fin Va a aceptar el chance Seguro No quiere cambiar Su última moción Le di chance y cambió Ahora se queda ahí Última moción Posible ¿Y qué fue? ¿Qué cálculo Cuando usted hizo? ¿Qué cambió? Lo que pasó fue Que en el ochenta y siete Y ocho El Escogido ganó Pero fue con Phil Rigan Le ganaron A las Estrellas Oriental Que fue su primera En la historia Y esa serie Estaba tres a uno A favor de las Estrellas Y el Escogido Le ganó tres juegos consecutivos Cuando estaba José Núñez José de León Y el último juego Fue José Vargas De las Estrellas Contra José de León A mí me da la impresión De que él lo recuerda Pero con dolor Recuerdo el equipo De las Estrellas Era un equipazo De todas maneras El compadre Tiene que justificarnos La respuesta Antes de que usted Elija la última pregunta Adelante compadre Y así mismo Como dice Don Elvio Señores La primera serie Del Caribe Ganada por Felipe Rojas Salud Fue en el mil novecientos noventa Luego de que en el ochenta y ocho Conquistara Como dice Don Elvio Su primera En la historia Pero La primera De Felipe Rojas Salud Fue Dicho esto de paso La primera serie Del Caribe Que no fue celebrada En un país De los que pertenece Los equipos De la confederación En Miami En el Orange Bowl A donde volverá El año próximo En Miami La próxima serie Del Caribe Será en Miami Don Elvio Nos queda una Pero tiene usted Que elegirla Adelante Vamos con la serie Del Caribe De nuevo Cuatrocientos ¿En qué año Ganó Venezuela Por primera vez Una serie Del Caribe Las opciones son Mil novecientos setenta Mil novecientos setenta y uno Mil novecientos setenta y dos O mil novecientos setenta y tres Con el cronómetro Cualquiera responde Y está corriendo Está corriendo ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la entiende? ¿Quién la...? Elvio la pidió Esa es la actitud Mil novecientos setenta y tres ¿Setenta y tres? ¿Seguro, Don Elvio? Le voy a dar otra chance ¿No quiere cambiar? Yo cambio ahorita Pero ahora no Seguro Su última opción Esa Le voy a dar otra chance ¿No quiere cambiar? ¡Negativo! 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 ¡No, Don Elvio, Don Elvio, si alguien más la quiera Este es el momento de decirlo con su podium La dejaron por ahí Justifiquenme la respuesta, papá Señores La primera vez fue en el mil novecientos setenta Y aquí pueden ver La publicación del periódico El Meridiano Fue la primera vez que Venezuela ganó Mil novecientos setenta Su primera serie del Caribe Aquí está la publicación En el setenta y uno fue Comunicado Exacto Sí, que fue con Con Manuel Mota Con Manuel Mota Que fue nuestro primer campeón De ser el Caribe Ahora, yo vi como que Cristian ahí se lamentó ¿Tú te la sabías? Porque había leído algo Que fue celebrado como en Venezuela Como que no fue La organización No fue tan Tan Como fue el primer evento De la segunda etapa Ah, ahí de otro dato Ya no hay más preguntas Podemos decirlo Fue el primer evento De la siguiente De la segunda etapa Y fue donde debutó Dominicana No había jugado antes series del Caribe Compadre, el programa de hoy ha sido buenísimo Tráiganme ese trofeo que está ahí Yo le voy a decir a ver ¿A quién le corresponde esta placa Que viene de parte de Logomarca Como ganador del mes? Gracias don Lorenzo Gómez Marín Y aquí está el fin de semana Que el compadre va a regalar Al ganador Para el Bachata Beach Resort Veamos la puntuación Cristian Se lleva a este fanático deportivo profesional Venga por aquí Colóquense en el menio Y hoy Cristian Tiremos una nueva condición Para entregarte los premios Tiene que bailar Y tú sabes Tú vas para el Bachata ¿Tú sabes bailar Bachata? Ay bueno Esa placa es suya Que lo acredita como ganador del mes Tengo que agradecerle a don Elvio Que vino desde Elías Piña A participar Ganó la semana Que vino por primera vez Y hoy participó Quedándose con un segundo lugar Muy honoroso Honorable más bien Así que muchas felicidades don Elvio Gracias, gracias Gracias también Wilton Gracias por venir Y por traernos esa alegría Ese hombre siempre se está sonriendo A ti te había asustado En un momento Creo que ¿Verdad? Sí ¿Qué tal te pareció hoy? Excelente Me gusta la dinámica Tú sabes que ahora Tú representas este mes Para después ir por el ganador De la temporada Voy a ganar Sigue estudiando Porque te está muy bien Ahora A bailar El ganador de hoy Cristian Frutuoso Vamos a ver 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 Vamos a ver